Hola amigos, mi nombre es Eduard Weiss y este es mi hijo Emilio y los queremos invitar a conocer y a visitar nuestro restaurante La Cascade recién terminada la guerra, ocurre que el único hijo que tenía, que era mi papá podría haber sido llamado a pelear por Francia en el conflicto de Argelia mi abuela que estuvo en la resistencia francesa y que estuvo en un campo de concentración junto con mi abuelo, ellos no quisieron que su único hijo viviera además el horror de una guerra de nuevo y emigran a Sudamérica, viene de una familia francesa tradicional donde todos cocinan que es el tipo de cocina que hacemos, recetas que se traspasan de generación en generación y no había cocina francesa acá en Chile y había una colectividad, había una cierta socialité por decirlo alguna, que necesitaba una cocina distinta y mi abuela le gustaba y lo empieza a hacer y luego decidí abrir La Cascade un primero de mayo de 1962 en la plaza Pedro Valdivia al lado del cine fue un restaurante bistro, ¿por qué bistro? porque era atendido por la familia, chiquitito y se fue desarrollando hasta llegar a ser un restaurante en la línea en que La Cascade trabaja es una cocina que se llama en francés bourgeois que es una cocina menos manoseada que la alta cocina, menos rebuscada, más franca, más tosca podríamos decirlo de alguna manera y con porciones también más abundantes nuestra carta madre no se ha tocado en 54 años, es exactamente igual vamos a hacer un magret de pato y vamos a proceder a hacer unas incisiones para permitir que la grasa se funda y penetre levemente la carne y esto vamos a llevar a sartén mientras tanto acá estamos preparando una confitura de frutos rojos vamos a esperar que esté totalmente fundido y bien hecha la parte de la piel y luego vamos a sellar por el otro lado entonces ahora lo que vamos a hacer es sacar el exceso de grasa vamos a agregar una pizca de mantequilla y vamos a flambear en una posta vamos a cortar ahora y vamos a montar en el plato ahora vamos con nuestra confitura y listo chau chau ¡Gracias por ver!